Buenos días, señorías. Buenos días, presidenta. Comienzo trasladándoles la pregunta que la señora Arrimadas quería hacerle. ¿Qué es una ofensa al rey? ¿Qué considera esta cámara y la presidenta? Señora Martínez Granados, tiene usted la palabra para presentar su interpelación. Gracias, presidenta. Señorías, señora ministra. Salvar vidas y salvar empleos. Salvar vidas y salvar empleos. Señorías, nos lo habrán oído decir hasta la saciedad, como el mantra de un corredor de fondo que se aísla del ruido, de los gritos, de las distracciones y se concentra en lo verdaderamente importante. Salvar vidas y salvar empleos. El pasado domingo, señorías, celebramos el Día del Turismo, aunque la celebración es poco más que una frase hecha. No hubo mucho que celebrar, pero sí muchas personas de las que nos acordamos, emprendedores que montaron sus primes con mucho esfuerzo y no menos ilusión, con todos sus ahorros. Con los ahorros, no solo los suyos, sino los de sus familiares. Pidiendo créditos, haciendo muchísimos números para saber si podían sacar adelante esos proyectos con lo que querían sacar adelante a sus familias. Señorías, no descubro nada nuevo si afirmo que nuestro sector turístico está en una situación de extremada vulnerabilidad. Y menos mal que en Ciudadanos arrancamos un plan de turismo a este Gobierno, que no quería mover un dedo por el sector estratégico, por el turismo, en el mejor de los casos, y que se dedicaba a denostarlo diciendo que no aportaba valor añadido, como hizo el ministro Garzón. Más allá de preguntarnos qué valor añadido aporta Podemos al Gobierno de España, y teniendo en cuenta que la ministra de Trabajo arremetió contra la agricultura andaluza diciendo que se practicaba la esclavitud, una cosa tengo clara. Una industria no es suficientemente potente en este país hasta que Podemos trata de difamarla y de desacreditarla. Decía, señorías, señora ministra, que el turismo se nos muere, se nos muere en las manos y el Gobierno sigue con los parches y perdiendo el tiempo desde la más absoluta negligencia. Y con el turismo destruimos puestos de trabajo y tejido empresarial en todos los sectores dependientes de esta verdadera locomotora y riqueza y generadora de empleo, entre ellos la hostelería. ¿Pero qué es la hostelería, señorías, señora ministra? Hoy vamos a poner cara y vamos a poner alma a la hostelería. La hostelería, señorías, es el alma de España y el pan de muchas familias. Es el bar de nuestro barrio, el restaurante de menú al lado de nuestro trabajo, donde te dan los buenos días como en ningún otro sitio, donde solo con mirarte, si vas todos los días, ya saben qué vas a tomar. Donde mientras atienden mil cosas desde el móvil, al levantar los ojos ya tienes puestos el café encima de la mesa y ni siquiera te han preguntado. Ni qué quieres de azúcar, si te gustan vaso ventaza y todo con una sonrisa y cómo va la cosa. Hostelería es ese local que tiene el detalle de guardarte tu botecito de sal llorada, baja en sodio, por saber que tenías un problema de salud y te quieren cuidar. La hostelería es más que un negocio, es un lugar donde pasamos mucho tiempo con nuestros amigos y compañeros de trabajo. Cuando uno trabaja en hostelería, y yo lo he hecho durante muchos años, mira el mundo de otra manera, comprende que hay personas al otro lado de nuestro ocio. Aprende a respetar a todo el mundo, a trabajadores y a clientes. Como dice un amigo mío que regenta un bar, debería haber un verano de hostelería obligatorio para todo el mundo a los 18 años, como un máster de experiencia. Nos trataríamos todos muchísimo mejor y con más respeto. Hostelería es la ladería a la que llevamos a nuestros hijos a tomar su helado preferido cuando una tarde tienes un hueco libre. Y también el local de ocio nocturno, donde podemos disfrutar de bailar y tomar algo con los amigos cuando nos lo permite nuestra vida diaria. Hostelería es ese restaurante que encontramos en los centros de los pueblos y ciudades, en las nuestras y en las que visitamos. La hostelería es esos lugares donde podemos disfrutar en la barra de unos vinos o de una buena comida con una sobremesa con nuestra familia. Y también es el restaurante que ofrece alta cocina y que compite con restaurantes de todo el mundo por conseguir la tan ansiada estrella Michelin, colaborando así con la marca España y donde muchos turistas van a vivir la experiencia gastronómica de la alta cocina española. Y no nos olvidemos de las empresas de catering que se dedican a las celebraciones y a prestar servicio en el turismo de congresos, que poco o nada se ha hablado desde este Gobierno. Las food trucks que viajan a las ferias y a las fiestas locales por todo nuestro país. Son los autónomos y los empresarios que buscaron un local y invirtieron todo lo que tenían. Sacan 25 horas al día y lo arriesgan todo para poner en marcha un proyecto con el que ganarse la vida. Porque la hostelería y el turismo lo han levantado la inversión privada y el esfuerzo de la gente. Pero no nos olvidemos que la hostelería y también todos esos trabajadores que nos atienden cada día, en cada uno de los establecimientos, echando muchísimas horas y que trabajan cuando los demás disfrutamos de un ratito de ocio. Cocineros, pinches, camareros, sumilleres, metres, cohteleros, venenciadores, personal de limpieza. El sector turístico y de la hostelería es el principal cliente de otros muchos sectores. Las bodegas, distribuidores de bebidas, agricultores de productos agroalimentarios, de la flor cortada, ganaderos, mariscadores, pescadores. Pero es que además tiene a su alrededor un muy elevado número de empresas que forman y que conforman este sector. Pequeños y grandes prestan servicio o bien viven en simbiosis. Los hoteles, los animadores, los fotógrafos, guías turísticos, organizadores de eventos, taxistas, VTCs, empresas de coches de alquiler, músicos, humoristas, magos. Todos ellos conforman un sector que hoy sufre muchísimo. Todavía desde hoy, ministra, no sé si usted es consciente del impacto que puede tener en nuestra economía abandonar a su suerte a los autónomos y a las empresas del sector turístico. En Ciudadanos sabemos perfectamente que luchar contra el COVID significa minimizar los contactos en la medida de lo posible, mantener la distancia de seguridad, no poder disfrutar como antes de todos estos establecimientos. No hace falta que nos lo diga nadie, porque fuimos los primeros en pedir el estado de alarma y conseguimos que se accediera a reducir la distancia de seguridad a metro y medio, siempre basándonos en criterios científicos, para que miles de negocios de hostelería pudieran sobrevivir a esta crisis. Fue una medida muy importante, los hosteleros lo saben. Sabemos que el virus todavía nos amenaza y tardaremos en volver a disfrutar cuanto antes, como antes. Y es justo esto que le debe inspirar al Gobierno, es justo esto lo que tiene que inspirar al Gobierno para apoyar de forma incondicional, cierta y contundente a este sector. Nos preocupa la inacción por parte de su ministerio, señora ministra, porque se le hacen propuestas, se le piden cosas y siempre nos tomamos con la misma respuesta. Pueden ser de dos tipos. Nos hemos reunido, estamos planificando, estamos viendo un acuerdo, queremos sacar un plan, hemos hecho no sé cuántos comités sectoriales o la otra, los ERTE, los SICOS, los CESES de actividad para autónomos. Y con esto no digo, por supuesto, que no sean buenas medidas. Son extraordinarias y por eso lo propusimos desde Ciudadanos y conseguimos que se desvincularan del estado de alarma para seguir apoyándolo. Han ayudado, por supuesto, pero tenemos muchas más cosas que decir y muchas más medidas que poner encima de la mesa. ¿Cree usted que un autónomo que tiene un bar en un barrio cualquiera puede cubrir sus gastos fijos y dar de comer a su familia exclusivamente con la prestación de cese por actividad? ¿Cree usted que un restaurante, un hotel, una agencia de viajes y sus trabajadores pueden estar esperando literalmente hasta el último minuto para ver si finalmente el Gobierno decide ampliar los ERTE e incluirlos? Porque tengo que recordarles a todas sus señorías y a la señora ministra que en esta última negociación el sector turístico y hostelero empezó fuera. ¿Cree usted que cualquiera de los empresarios del sector que lo conoce perfectamente va a ir a solicitar un crédito ICO sin saber si con su actividad podrá volver a ingresar suficiente dinero para hacer frente a los pagos de devolución de este crédito a tiempo? Señora ministra, el sector de la hostelería y el de todas estas empresas relacionadas con el sector turístico, grandes y pequeñas del interior o de la costa, necesitan ayudas específicas para ellos, porque no exagero cuando digo que están al borde de un abismo. Si no actúa, el Gobierno, implementando medidas específicas para ellos, lo van a perder todo y va a ser irrecuperable. ¿Los ha escuchado en la calle? ¿Los ha escuchado lo que les pide? Explicado de otra forma, el tejido empresarial del sector turístico aporta el 13,2% al PIB, crea 2,5 millones de empleos y muchísimas más actividades económicas y muchísimos más empleos de forma indirecta. Y tenemos que preguntar por las familias, por los trabajadores, por los autónomos, por todos. Tenemos que preguntar por ellos y más después del acuerdo alcanzado ayer. Señorías, han negociado de la forma más irresponsable posible. Han tensado las conversaciones esperando hasta el último minuto. En definitiva, han jugado con los negocios y las expectativas de millones de trabajadores y de empresas. Y no es de recibo, señora ministra. Un día, señorías, un día en lo que ha faltado para que no se pudieran prorrogar los ERTE y las ayudas a los autónomos. No han caído por un solo día. Ayer se anunciaron, hoy saldrán publicadas y mañana se aplicara la prórroga. Tarde, señorías, pero por lo menos llegó. ¿Se dan cuenta que millones de ciudadanos han estado meses conteniendo la respiración, mirando al Gobierno para que les ofreciera soluciones? Y han esperado hasta el último minuto. Ese es su proyecto, esa es su planificación, el último minuto. Los españoles no se lo merecen, señorías. Dejen de burlarse de los españoles, por favor, porque la negociación de los ERTE y las ayudas han sido una burla. En lugar de trabajar para tranquilizar a los trabajadores y autónomos de nuestro país, se han centrado en burdas estrategias negociadoras para conseguir no sabemos qué. Para enfadar a los agentes sociales y atemorizar a los españoles, sí ha servido. Ustedes se han empeñado en ir por detrás del virus. En Ciudadanos nos hemos reunido con representantes de hostelería en España y del turismo en marzo. En abril presentamos las primeras medidas, un plan para apoyar al sector turístico y de hostelería. Y hoy, después de un verano desastroso que todavía tenemos que seguir pidiéndoles que atiendan a todo este sector. ¿Y la Navidad? ¿Qué va a pasar con la Navidad? ¿Va a haber Navidad? ¿Va a haber fiestas de fin de año? ¿Va a haber zambombas en mi tierra? Me parece a mí que, si seguimos así, va a ser muy difícil de continuar con todavía la temporada navideña y los turistas que puedan llegar aquí. Señora ministra, hay un sector que necesita respuestas, nuevas respuestas. Necesita soluciones, más soluciones. Necesita seguridad y no incertidumbre. El premio, sin duda, compensa. La recompensa por hacer un trabajo serio y concienzudo no puede ser mejor. Es una conciencia tranquila y dormir cada día tranquilo. Ser responsable de la felicidad de millones de españoles exige dar el máximo. Si no lo hacen ahora, ¿cuánto piensan hacerlo? Muchas gracias, señora ministra. Gracias, señora Martínez.